¿Cuáles son los calores de la deshidratación? ¿Recuerdas algunas competencias en Paysandú, también en 33 has participado en este verano? Sí, 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 como lo estamos compitiendo casi todos los domingos, ahora a fin de año, en las fiestas hubo un parate de competencias siempre ahí, pero ya retomamos el otro fin de semana anterior, corrimos en Montevideo y este fin de semana que pasó, corrimos en Mercedes, dos competencias duras, el Mercedes fue a la Vuelta del Pueblo, hizo mucho calor, hizo muy dura la competencia, largó un pelotón de unos 80 ciclistas por ejemplo y se terminaron, la mitad habrá terminado por el calor y lo dura que fue. Me hablás del verano y de la preparación tuya, ¿cada cuánto estás juntando con tu compañero, únicamente para competir? Sí, sí, hasta ahora venimos juntándonos solo para competir, ahora a fines de, ahora en un par de semanas posiblemente tenemos programado una concentración, juntarnos para hacer trabajo más en equipo, digamos, conocernos un poco más, ya nos conocemos igual porque este equipo que estamos corriendo fue el equipo que corrimos el año pasado, que está Agustín Alonso, Rodri Gasconegui, que fuimos que ganamos Vuelta del Uruguay por equipo individual, ya nos conocemos, no previsamos tanto, pero igual lo planeado es hacer una concentración. ¿Las expectativas puestas en la competencia de carnaval o pensar en Semana Santa? Mirá, en lo individual yo siempre apunto pensando más en Vuelta del Uruguay, en turismo, pero como te digo, por más, digamos, menos que se apunte a Ruta de América o Carnaval, uno siempre va a un 85, 90% de su preparación y bueno, a veces se alinea un poco la suerte y uno a veces piensa estar a ese nivel y está un poco mejor y se puede terminar ganando también, no está descartada Ruta de América. El del equipo, bueno, el equipo apunta a las dos cosas, no, a tratar de ganar Ruta de América y Vuelta del Uruguay, como te digo, yo, mi preparación va apuntando a Vuelta del Uruguay, pero Ruta de América nunca se descarta porque se puede dar a veces o estar mejor de lo que uno piensa y bueno, no se va a dejar de ganar, ¿no?